Les mostramos imágenes del ensayo de la comparsa Zapucay. Se realizó en el Club Córdoba y allí estuvimos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, soy Jaime Torres, soy parte de la comisión directiva y también soy comparsero. Bueno, Zapucay este año, 2018, presenta Aerolínea Zapucay. En realidad cuenta la historia de las diferentes fiestas importantes que hay en Argentina, como ser la fiesta del tango, la fiesta de la vendimia, la fiesta de la nieve, el quemar y loche, la fiesta de las colectividades en misiones, como así también la fiesta nacional de Chamamé y del carnaval y la fiesta de la Pachamama. El relato trata de cada fiesta en diferentes bloques, son ocho bloques que representan las fiestas argentinas y el bloque final, que sería la fiesta del carnaval nacional, que sería nuestro, que es de corrientes, donde va a estar representado Zapucay en sí, con las diferentes fiestas en escena, como aparece un grupo de las pimientas, la parte de la escuela de samba va a estar formada por los dandy, darle un homenaje a los dandy, y bueno, y eso trata en sí Aerolínea Zapucay este año. ¿Todo listo para el fin de semana? Creería que sí, estamos todos listos, ya estamos esperando que llegue el viernes para la primera noche y bueno, estamos todos a punto, así que a salir. Bueno, Javier Balbuena, ¿cómo es este desafío de trabajar en el 2018 para Zapucay? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Un gran desafío realmente, tener el honor de trabajar en la coreografía de corso de Zapucay y bueno, aquí estamos con Zapucay 2018. ¿Qué has preparado, Javier? Bueno, son bloques de diferentes ritmos, como ser tangos, folclores, chamamé, hacemos un recorrido por todo el país y bueno, ahí van a ver el desafío en el show y por medio del corso de roma. ¿Se nota tu estilo, se nota tu disciplina? Creo que sí, gracias a Dios, esto es lo que tratamos, de tener disciplina, un buen trabajo intenso y bueno, supongo que se va a ver en el corso. Llegan bien al fin de semana. Si Dios quiere, ya estamos demasiado bien. Bueno, Karina, contanos cómo es lo tuyo en este Zapucay 2018. Bueno, ahora en Zapucay en este año estoy ayudando en la coreografía a Javier Balbuena, en la coreografía de corso y aparte voy a ser solista de uno de los grupos emblemáticos del Carnaval de Corrientes en el bloque de Carnaval, que son las pimientas. Bueno, hablemos un poco del trabajo que estás haciendo con esta señorita. Aquí estamos junto a nuestra gran bastonera 2018, a Jelen Serrano y estamos trabajando un poco en el manejo del bastón, del cetro que lleva este año la señorita Jelen. A vos te tocó el año pasado, siga transmitir conocimientos. Así es. El año pasado tuve la dicha de estar frente a la poderosa como bastonera de la escuela de samba y bueno, ahora dándole algunos pequeños tips para el manejo del bastón a Jelen que lo va a hacer igual hermosamente, que va a abrir nuestra comparsa con todo el glamour que le caracteriza a Jelen. Bueno, Jelen, ¿cómo son estos últimos días? Sí, ultimando detalles, viendo a ver qué pasa con el tema del clima, así que estamos un poco nerviosos por eso, pero bueno, ojalá todo salga bien y nos acompañe. Contanos cuál es tu trayectoria dentro de Zapucay, el año que entraste, los personajes que te ha tocado encarnar. Y desde el año 2011 que entro, entré gracias a una amiga que me presentó a esta familia zapuquera y bueno, ahora desde el 2011 entrando como unicornio, entré en un dúo y bueno, la verdad que no me hubiese imaginado estar hoy en día en este lugar en el que estoy, un lugar de muchísima responsabilidad y súper feliz. ¿Cuál es el mensaje para los comparseros? Uh, bueno, a ver, alegría, que disfrutemos de nuestro carnaval, somos, seamos de la comparsa que seamos, tenemos todos una misma bandera que es nuestro carnaval correntino y bueno, luchar por eso, por esa pasión. El mayor de los éxitos. Muchas gracias, gracias a ustedes. ¿Cómo es lo tuyo en este Zapucay 2018, Keiko? Roxana, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido al Estadio Zapucay. Y bueno, este año Zapucay, otra vez, sorprendiendo, lo mío este año va a representar, vamos adelante, otra vez con el estandarte, así que, todo el frente, sí, es lo argentino y me tocaría hacer una, como una especie de emblema, de insignia, vendría a ser el escudo nacional, los colores, llevo los colores de la bandera, del escudo celeste y blanco, como todo el primer frente, así que, el diseño está muy basado en lo que sería el escudo nacional. Gran responsabilidad abrir la comparsa. Gran responsabilidad, como todos los años se plantea, todos los años algo distinto, una responsabilidad distinta, pero una responsabilidad linda, de saber que venís al frente de tu comparsa, llevando el estandarte de tu comparsa, y bueno, por lo menos por un año más, y después veremos a ver qué hago hoy, pero, mientras tanto voy a disfrutar de ese lugar. Todos los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes, y gracias por estar siempre, y por apoyar al carnaval, como todos los años.